Aprovechando este espacio, pues no, no transferimos subejercicios a los fideicomisos, las disponibilidades al cierre del ejercicio las reintegramos a la Tesorería de la Federación. A lo largo del año nosotros también emitimos los tres órganos, nuestras medidas de racionalidad, de austeridad y aquellas que aplicaremos en nuestro gasto de operación y podría decirles que a lo que va de este año, en lo que va de este año, nosotros hemos reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ustedes lo pueden ver en los informes trimestrales de finanzas públicas, poco más de 700 millones de pesos que hemos generado entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahorros y economías que derivan de las medidas que aplicamos a nuestra contención del gasto. Por supuesto que en ejercicio de la autonomía presupuestaria, nosotros las reorientamos a otras prioridades institucionales o a aquellos conceptos que no contaron con recursos de origen, en el presupuesto autorizado y que son necesarios de realizar a lo largo del año. Entonces, pues también podría decir que si nos, si implementamos medidas de racionalidad y que las reorientamos a otras prioridades institucionales. En los ahorros y las economías que hemos generado, en 2022 entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, reportaron 2.895.7 millones. Eso fue lo que se reintegró a la Tesorería de la Federación al cierre del ejercicio anterior por concepto de ahorros y economías en cumplimiento del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprovechó su participación en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para asegurar que seis de los trece fideicomisos que la bancada de Morena, por órdenes del presidente López Obrador, quiere desaparecer, sí afectan directamente a trabajadores. Morales González afirmó que estos fideicomisos no fueron creados para el pago de exceso de los de arriba, tal como se ha criticado desde el gobierno federal y la bancada morenista. Efectivamente, en 2018, y creo que esto puede ayudar a aclarar parte de la discusión que se ha estado generando, a partir de 2018, con motivo de la revisión de la cuenta pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación efectivamente realizó auditorías entre las cuales revisó los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Esa auditoría también la realizó en años subsecuentes. Como ustedes podrán ver, los informes de Auditoría Superior son públicos. En 2018, efectivamente, la Auditoría Superior revisó fideicomisos y sí es importante decir que en ninguna parte de esos informes ustedes podrán encontrar una aseveración de la Auditoría Superior relativa a la ilegalidad de la conformación de los fideicomisos o a un manejo inadecuado de los mismos. Lo que ellos emitieron fueron recomendaciones que tienen una diferencia sustancial respecto a hallazgos que pueden representar faltas administrativas. Lo que ellos emitieron fueron recomendaciones y las recomendaciones que emitieron están orientadas a mejorar, fortalecer, la manera en la que operan los fideicomisos del Poder Judicial. En 2018, revisó del conjunto de fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial, les podría decir, hay seis que están vinculados directamente con derechos de los trabajadores. Fundamentalmente, los fideicomisos que están asociados a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios. Como ustedes saben, las pensiones complementarias, al igual que otras obligaciones de seguridad social, son conceptos y obligaciones que se atienden en el largo plazo. Es decir, que cuando una persona cumple con los requisitos para acceder a una pensión, ese compromiso inicia a partir de ese momento y concluye, pues, bueno, cuando la persona ya no está viva. Por lo tanto, es un compromiso de largo plazo. ¿Cómo se toman las decisiones en esos fideicomisos a través de estudios actuariales? Proyecciones financieras que lo que buscan es dar la información necesaria para poder garantizar o estimar la duración del capital o del patrimonio del fideicomiso para hacer frente a esas obligaciones de largo plazo. Por lo tanto, efectivamente, en el 2018 revisaron los fideicomisos, los estudios actuariales y como parte de las recomendaciones que emitieron, lo que dijeron es, revisen de nuevo los estudios actuariales a ver si se puede hacer un uso más intensivo de los recursos que están en el patrimonio de los fideicomisos. Efectivamente, pues, se hicieron esas actualizaciones de los estudios actuariales y a partir de ahí, y ustedes lo podrán ver en la revisión de seguimiento de la Auditoría Superior en 2019, lo que se hizo fue modificar la proporción de los recursos que salen de esos fideicomisos para financiar ese derecho. Entonces, creo que esto podría aclarar, no sé si aclare mejor esa situación. Gracias. 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 Gracias.